¿Buscas un líder? Mírate en el espejo. Las empresas actuales necesitan líderes en toda la organización y no solo en la alta dirección. No basta con poseer conocimientos de management y de gestión empresarial, sino que es necesario también entrenar habilidades, competencias, valores, creencias y emociones. El desconocimiento de nuestro potencial nos deja anclados en el no sé, no puedo o no quiero y esto nos lleva a no saber o no querer elegir el camino del cambio. El coaching permite cambiar el no puedo por es posible, tengo un problema por el tengo una solución o el soy incapaz por soy perfectamente capaz. Mediante la especialización en coaching ejecutivo aprenderás a desarrollar todo el talento interno de acuerdo a un modelo que permite ajustar la persona a los objetivos organizativos. Serás el emprendedor que ve las oportunidades donde otros solo ven problemas. Con este máster uno de los objetivos que vas a poder conseguir es corroborar la afirmación de que el líder no solo nace sino que también se hace. Cursando el presente máster te vas a desarrollar como un auténtico líder coach, capaz de identificar y desarrollar todo tu potencial y por supuesto también el de aquellas personas con las cuales trabajes. Encontrar los elementos sobre los cuales se sustenta la motivación, la motivación personal y la motivación de los equipos. Trabajar herramientas y reconocer la metodología del coaching para fijar objetivos y retos que te ayuden a salir de tu zona de confort. También encontrar los elementos sobre los cuales se sustenta la motivación, la motivación personal y la motivación de los miembros de un equipo. Trabajar con la metodología que nos ayuda a fijar metas y retos con los cuales vamos a salir de nuestra zona de confort. Y por otra parte, trabajar también y reconocer aquellas competencias que te van a ayudar a ser un gran líder coach, como son la escucha activa, la potenciación de recursos, habilidades de negociación, etc. Si estás interesado en iniciar un nuevo proyecto de vida personal, si quieres desarrollar un nuevo enfoque en tu carrera profesional, si diriges organizaciones que se encuentran inmersas en la transformación organizacional como consecuencia de los avances digitales o si necesitas retener el talento, este máster está dirigido a ti. ¡Gracias!